Seguimos amigos Vamos por arriba Ya se esta poniendo oscuro amigos Ya esta caendo la noche Ya se esta poniendo oscuro Ustedes pueden ver Menos 6 Son las 4 con 34 21 grados 4 con 38 amigos Y tambien los 6 Esta bastante helado amigos Nosotros venimos aquí Arriba de Brooklyn Bridge El puente de Brooklyn Haciendo este video amigos Así Con nieve Con hielo Con todo Con frio El puente de Brooklyn Bridge 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 Ustedes pueden ver como esta el cielo amigos El color que tiene Es de frio El puente de Brooklyn Bridge 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 El puente split Es de frio El puente El puente de Brooklyn Bridge ¡Suscríbete! 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 Vamos a la primera torre Estamos centrando mucho la oscuridad Y el viento que pega está muy, muy helado Muy helado, amigos Sí, venimos aquí Ya comienza a iluminarse La ciudad de Nueva York Muy buenos paisajes, amigos Muy buenos 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 Esa se llama Cruzando el puente En una noche En una noche con Con nieve, amigos Porque está frío, frío Se quitan los guantes No sé si siente uno Que se le congelan Que se le congelan los dedos Seguimos, amigos Seguimos, amigos Noticias Otro amigo pintor Con sus cuadros Un gran amigo pintor Con sus cuadros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!